Buenas tardes, Ministra. Bueno, menos de un día alcanzó a estar este video sobre la violencia de género que sale desde el CERNAM tras muchas críticas. Primero, ¿qué se le dice a todas aquellas mujeres que se sintieron ofendidas, agredidas por este video, donde lo que dicen es que lo que se buscó fue sentir compasión por un agresor? Primero, ¿qué se le dice a todas ellas? Segundo, ¿quién se hace responsable? Se le pregunto también porque incluso la propia Ministra de la Mujer criticó esta campaña que nace del CERNAM, critica a Carolina Plaza. Y tercero, si nos puede confirmar si esta campaña involucró finalmente recursos públicos. Humildemente queremos pedir disculpas porque claramente este es un spot, un video que no refleja el pensamiento que tenemos como gobierno en cuanto a enfrentar la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres. Nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de justificar la violencia de un agresor. En ese contexto sabemos que el objetivo era otro, pero es una pieza mal lograda, es una pieza que efectivamente no logra transmitir lo que el gobierno siente en esta materia y cuál es la política que como nosotros país debemos enfrentar en la violencia de género. Así que queremos pedir humildemente las disculpas de esta pieza mal lograda que no, insisto, representa el compromiso contra la lucha, contra la violencia, contra las mujeres de nuestro gobierno. En ese contexto, obviamente que la responsabilidad es nuestra, es una pieza mal lograda, pedimos las disculpas pertinentes. Sí puedo decir de que no hay recursos involucrados, las campañas de violencia han sido de años anteriores las que han llevado recursos involucrados. Esta es una pieza que se ha hecho de forma interna y que no ha tenido costo para el Estado. Ministra, tengo en mi poder, en mi mano, digamos, una autorización de una compra para una campaña que es violencia en cuarentena, que es del mes de abril de este año, por 22 millones de pesos. Efectivamente, la información oficial que nos han entregado los organismos pertinentes es que no hay ningún recurso involucrado en este video que ha sido bajada prontamente y por el cual pedimos nuestras más sinceras disculpas.